No hay que llorar, que la vida es un carnaval. A tope con ese viernes, que no podemos salir de casa, pero podemos bailar en casa. Agarraros fuerte a vuestros seres queridos, que sean parte de la misma burbuja, por supuesto. O a vuestros gatos, o a vuestros perros, o a vuestro cojín, lo que sea que tengáis más cerca, que sea chuchable, joder. A celebrar que estamos vivos. Tenía que ser un mensaje optimista, pero ha sonado súper deprimente. En fin, que no son unas aviondas, son las aviondas, sí señor. Venga, venga por el cul, venga, fiesta o más. Sabionda, 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 sabionda. Ya es carnaval en la sabionda, madre mía. Por fin ha llegado el día en el que tampoco podemos hacer absolutamente nada. Nada, porque somos personas responsables. No nos faltan ganas, pero bueno. Aún así, un día más, yo os traigo el fan fact. Aquello que podéis contarle a vuestros amigos en las próximas cenas que lleguen en el 2022. Es que vamos, vais a llegar cargados de cultura. Y de temas de conversación. O sea, y lo que os estamos ayudando a las próximas citas de Tinder de mierda que vais a tener. Al menos que sean interesantes o que salgáis allí con un ego que flipas. En plan, madre mía, lo lista que soy, cariño. Estoy todo el día llena, llena de cosas en la cabeza. Ahí todo el día, es que estoy pensando en todo. Y yo que os voy a contar hoy, así para que penséis un poco más. Pues el origen del carnaval un poco. Tampoco es que me vaya a venir arriba. ¿Por qué me está haciendo donde lo estoy sacando yo ahora? Bueno, en fin. Háblemos con propiedad. El carnaval o carnes toltes, eh? Com diem aquí, els països catalans. Perdoneu. És que porto 36 hores sense dormir, de veritat. O sigui, és una merda ser pobra. Això de depèn de mil putos treballs. És que no es pot, o sigui, és insostenible. Bueno, segueixo. El carnes toltes és una celebració pertanyent al calendari lunar. Per aquest motiu, és una festa mòbil que se celebra set sabanes després de la primera lluna plena, passat el solstici d'hivern. Però el carnaval s'ha d'emmarcar dins d'un cicle sencer, amb sentit propi. El cicle que precedeix la cuaresma. I això és molt important. Per què? Perquè parlarem, sobretot, de l'origen etimològic del carnaval. El carnaval es una fiesta que se celebra en febrero, tres días antes de cuaresma. La palabra carnaval viene del italiano carnevale. Supongo que se pronuncia así. Otra vez ofendiendo a los italianos un día más en este programa. ¿Por qué no? Sí, señor. Compuesta con los siguientes elementos latinos. La palabra caro, carni, su acusativo es care. De donde tenemos carne, carniza, carnicería, etc. Se vincula con una raíz indoeuropea, crewe, que quiere decir sangre, carne viva, costa. Y por otro lado tenemos el verbo levare, elevar, quitar de encima, que nos dio llevar, aliviar, levantar, etc. Se relaciona con la raíz lerd, que quiere decir ligero, de escaso peso. ¿A dónde vamos con todo esto? Pues procedemos a ello. La idea es de quitar toda la carne de la casa antes de empezar la cuaresma, periodo de los 40 días antes del jueves santo, donde se supone que uno debe de abstenerse de comer carne. Afectivamente, saños. Habla de carne. Básicamente, o si es que vamos, tampoco tiene mucha más complicación que esto. Carnaval, pues ya está, ya tenéis vuestro fanfact para las fiestas de carnaval de 2022. Que os acerquéis a alguien y digáis, venga, voy a intentar hacerme algo interesante con esta persona. Pues sí, ¿por qué no? Pues mira, ¿sabes dónde viene el carnaval esta persona? A mí, ¿qué coño me importa? Yo quiero bailar, ¿tú sabes cuánto tiempo yo voy a enterrar mi habitación? ¿Qué te vas a poner? ¡Sofiniete! Madre mía, las películas que me estoy montando, de verdad, tenéis que dormir ocho horas. Solo os digo eso. Se celebra uns días abans del dimecres de centra, com ja he comentat, bien que comença la cuaresma. En la tradició cristiana, els 40 dies que dura la cuaresma són un temps de sacrifici en els quals, per exemple, no es pot menjar gaire. Per això, durant el carnaval, hi ha més llibertat i es trenquen moltes regles. Cal aprofitar per fer tot allò que després no es podrà fer. Oye, estoy hablando de cristianisme, depredadores sexuales absteneos. Que nos conocemos. Que estáis ahí, a la mínima. A ver si podéis coger alguna cosa. Iros a la mierda. Todos aquellos que estáis ahí continuamente, detrás como unos putos lobos de los cojones. ¿Me enteréis? Es que estoy muy alterada porque hoy, bueno, hoy no, pero ayer salió el tema, y yo no puedo, ¿eh? Con el teatro català, de verdad. Bueno, el teatro català y el sistema en general de los hombres en el poder que se aprovechan para abusar de las personas. Un día es que os cojo así del pescozo y os reviento. No, es que me enerva, me enerva este tema. Me enerva muchísimo. Vamos a pasar a Breaking News a ver qué me cuentan en el Baix Llobregat. Hoy vamos con memes boomers de El Prat de Llobregat. Sí, señor, porque necesito un poco de dosis de esa paz mental que no sé dónde sacan la gente boomer. Cuando digo paz mental, es una paz mental fingida completamente hacia el público, porque la generación boomer necesita mucha, 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 muchísima terapia. Sobre todo lo digo como afectada de precisamente eso. En fin. Bueno, yo y en realidad todos los hijos de boomers. Voy a ir a por los memes directamente porque no tenemos tiempo para las explicaciones, pero, por ejemplo, aquí Rafa nos dice en una foto con lo que parecen dos cerezas con forma de corazón hay un texto que nos deleita. En un corazón sencillo encontrarás muchas más cosas de las que crees. Ese corazón no vive por el oportunismo, la falsedad o la comodidad. Él solo busca lo que necesita, amor, humildad y sinceridad. Pues claro que sí, Rafa. Vamos, Rafa. Venga, siguiente. Aquí Lidia nos trae uno con una foto de Morgan Freeman. Supongo que el texto será de él. No lo sabremos nunca, a no ser que después de esta sección vayamos a Google y lo busquemos y compruebemos si es real o no. En todo caso, el texto dice así. Cuando te critiquen, recuerda esta frase. Dos puntos. Nunca serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú. Solo serás criticado por alguien que esté haciendo menos o nada. Y yo añado, bueno, a no ser que sea tu profesor o una persona a la que le has pedido ayuda. No sé, o sea, la crítica está bien. Está bien siempre que sea constructiva. No sé, porque tenemos que estar como que no podemos escuchar a nadie. Señores de Boobers, así vamos con el puto mundo, de verdad. Ay, ya me estoy enfadando. No, 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 no. Rocío, reconduce. Vuelve. Memes Boobers, venga, va. Paz mental, paz mental. ¿Qué tenemos por aquí? Rafa, otra vez, nos trae otra imagen con hojitas llenas de rocío y dice el texto El tiempo no regresa, pero lo que hayas amado siempre lo llevarás contigo. Precioso, sí señor. Venga, todo el mundo enamorado de Rafa. Madre mía, Rafa eres un romántico. Otra vez, otro de Rafa. Venga, sí señor. Este chico está poco ocupado. Un fondo de un atardecer, gente bailando al atardecer, una hoguera. Lo he hecho mucho de menos. De repente todo el que nos está aquí me están dando. En fin, el texto dice Parece mentira, pero tu calidad de vida mejora drásticamente cuando te rodeas de personas amorosas, inteligentes, buenas, positivas y amables. Nivel exigente aquí de esas personas. Es difícil encontrar a Marías, pero yo he tenido la suerte de que todas las personas que están aquí en la zona son así. Os amo. Y la gran mayoría están en este programa. Las mejores personas. Sí, señor. A ver si encuentro alguno más a este de Ramón. Este es un mega boomer. Este sí que es como meme, entre comillas, lo que ellos se entienden como meme. Y es como una especie de... O sea, tres... Es una viñeta de cómic. Hay tres personas que parecen como agentes secretos, muy poco disimulados, muy pocos secretos, la verdad, que están dentro de una biblioteca y comentan Hemos encontrado un lugar muy peligroso. La gente lee, estudia y piensa por sí sola. Seguro que traman algo. Uh, uh, leo un libro, madre mía, estoy por encima de todo. Hay gente gilipollas y retrasada que lee continuamente. Te digo una cosa y que escribe continuamente. Cuidadito. Que yo también sé dar en las tecas. Eso no es tan fácil en la vida, no vas a ser tu mejor persona. Es que ahí tenemos una equivocación. Me estoy volviendo a entrar, estoy volviendo a entrar en el fango y yo, mi objetivo era relajarme un poco y como rellenarme, bueno, rellenarme no me hace falta más, como embadurrarme de esta energía boomer positiva, falsa, que al menos a ellos a veces les funciona. Pero chica, que me resbala, me resbala, me resbala todo el día. Vamos a la siguiente sección a ver si me ayuda esta gente maravillosa que tengo a mi alrededor, de la que me rodeo cada día, amable, inteligente y maravillosa y cuta y de todo. ¿Qué haces siempre, Rocío? Recordar el telèfon mòbil en contacte en caso de emergencia, porque no voleu veure algú com yo cuando teniu una urgencia. Bàsicament, per això, ja està, ja s'ha fet. Si és una urgència, si és una urgència psicològica, si és una urgència psicològica tampoc t'ho recomano que em truquis a mi, aquest és el meu consell. Truca a qualsevol altre, però a mi no. I com et deia, la temàtica avui és carnaval, així que el que tu penses és aniran somnis de disfresses, globus, coses així divertides, però, amiga de jo, això és l'obvi, això és l'opremissible. Jo tinc de pallassos. Jo porto l'essència de la festa. I què és carnaval? Disfresses, no? No, carnaval és la festa de fer el que tu vulguis i com que seguint aquest esperit jo faré el que vulgui i he portat els àudios que m'han sortit a mi d'allà del papo perquè tenir un fil conductor no fa de carnaval perquè per carnaval tot s'hi val tot s'hi val quiliquac disclaimer, recursos humanos recursos humanos per favor disclaimer, no pot faltar tot s'hi val dins la legalitat vigent que després aneu cometent delictes diu és que un fil de la ràdio m'ha dit que cometi un delicte no, jo no he dit això jo he dit que tot s'hi val dins la legalitat ja està i el consentiment important i està sobris me cago en la puta sobretot superimportant aquesta part ja està ja està pot seguir ja està quan vulguis jo podem ja anar amb el primer àudio que és de la Núria Martínez també coneguda per les xarxes com Núria Càmera here we go el somni que més vegades se m'ha repetit en la vida va ser fa uns dos o tres anyets i somiava sempre que se'm quellen totes les dents totes les dents de la boca i de fet sempre em despertava tota suada i el primer que feia era tocar-me la dentadura per veure si hi era i era clar no se m'havien caigut però era un somni tan realista que m'aixecava cada dia traumada somiava que se'm quellen totes les dents i allò és que no ho entenia per tant si algú de vosaltres sap el significat d'aquest somni a mi m'encantaria perquè a hores d'ara encara no l'he descifrat aquest és un dels clàssics que sempre llegeixo no? una mica ets el clàssic dream ets el clàssic dream jo li deia a la Núria Núria tu quan et despertaves et tocaves les dents i estaven al seu lloc o se t'havien caigut de la tauleta de nit quina edat té aquesta persona? what? no, no realment és un clàssic dream és però la gent gran per exemple somia que se li cauen les dents no crec perquè és com que ja no és una preocupació per ells és com que ja estan fora ja han caigut però per exemple si se'ls hi cau és un bon son o un mal son o sigui si se'ls hi cau dins del somni clar a un senyor gran és com si a mi se'n caigués un got és com doncs me passa no sé és com normal un martes no sé no sé qui és que te diga des d'aquí escalf 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 no però és que és un somni superclàssic aquell de les dents però jo mai he somiat això jo tampoc l'he somiat mai no l'he somiat mai i no sabria bueno ara podem anar a la interpretació perquè segons la web I dream a dream in time gone by when hope was high and life was living I dream that love would never die I dream that God would be forgiving punt com ai musical esta secció el meu gusta sí sí somiar en què se't cauen les dents vol dir que ja pots anar encarregant packs industrials de potitos nutric no és broma en realitat somiar que se't cauen les dents vol dir que estàs entrant en una etapa de canvi un poc horòscopo esta interpretación también te digo este rollo de bueno que van a cambiar cosas bueno ya supongo no entendía la marbota coses que no necesariamente han de ser a millor perquè les coses sempre poden anar pitjor sempre no oblideu et pot caure l'aigua i les coses poden anar molt pitjor que bien que buen psicólogo esto sales de la sesión peor que antes sí bueno clar més pobre més pobre i pitjor que abans perquè t'he destruït l'autoestima que bien però jo crec que ara us la pujarà una miqueta us he començat una mica abajonera aquesta secció el següent audio a la terra i vaig sumir amb el bustamante encara estic pensant per què era el bustamante i no era algun altre senyor però bueno bàsicament el tenia el tenia a la meva habitació tot decidit a saltar-me a sobre i jo no senyor això no passarà i ja està no recordo massa més la veritat és que se m'ha quedat molt gravat el bustamante com per recordar-me'n d'una altra cosa saps? ai m'encanta com la seva frustració mentre totes les persones del puto món havia de ser bustamante havia de ser bustamante la vas a fer llorar Gemma no Gemma ella era suficiente és que al contrari del que et vol fer creure bustamante en una de les seves cançons no és un superman ni un hombre sencillo que te quiera enamorar és un tio que es fica a la teva habitació per saltar-te a sobre teo i et vols ver trinqui trinqui bustamante home bustamante is over party cancelamos desde hoy a bustamante por aparecer en los sueños de Gemma hombre ya no no ha escoltat el que jo deia dins de la legalitat i el consentiment que has afegit tu molt ben afegit Rocío anem a interpretació sí por favor mira el primer que m'ha sortit a Google quan he portat soñar con un famoso és soñar con famosos explicació 100% real a mi m'ha gerat confiança això 100% pobre és como vamos i en aquesta pàgina diu el soñar con tener un encuentro sexual con un famoso habla de que probablemente la persona desea obtener un reconocimiento de alguien que considera importante vale pero de bustamante pero claro en aquest caso en el contrario porque la Gemma el rebutja el rebutja el bustamante per tant ella ya tiene un reconocimiento ella tiene autoestima muy alta yo soy la jefa y probablemente estaríamos de acuerdo con esto y probablemente estaríamos de acuerdo con esto que a veces tanto de Ote como de cualquier otro ámbito pero bueno hay gente de Ote que bueno por ser de Ote a lo mejor pues se vienen arriba con el tema de los fans ligan más de la cuenta bueno tipo que hacen muchos famosos cuando están en el poder y se aprovechan de eso para tirarse a la gente ese tipo de cosas tan problemáticas mira ahora que justo ha salido lo de era el Joan Oller oller el Joan Oller el Joan Oller ojo ojo que es ojo anemos a hablar de eso ahora no 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 ponemos de eso ahora porque estoy muy afortunada para que toma no no sé si es la mejor sección para hablar de eso pero es verdad pero Joan Oller sumir malsons por toda su vida sí exacto gracias por decirlo tú y anemos a la última audio a la última audio que no tiene res a ver con el Joan Oller es gracias a Dios Irene Minovas Irene Minovas tiene un somni que le pasa cada vez que hace una migdiada hostia rima cada vez que hace una migdiada no os voy a crear hype o sea no pienso crear hype pero yo no había escuchado nunca algo así wow vale vamos cuando voy a hacer la migdiada sumio que que hago cosas de casa tipo escombrar tipo posar rentadores estendre las rentar platos cosas d'aquestes que cosas que no vull fer sumio que les faig i el que em passa és que después quan em llevo no sé si les he fet de veritat o no vull dir el somni no m'ho passo ni bé però són somnis hiperrealistes i no sé si les he fet quan em desperto però mai les he fet les he fet en somnis si tu veus una explicació a això pues t'agradiria que me la donessis tampoc ni busco però bé és el servei que ofereixes i aquí et plantejo el meu cas vale jo he de dir que tinc aquest tipus de somni quan m'estic aixecant i deixo com la l'alarma i és rotllo vale dentro de 5 minutos sí que me despierto està bé sumiu totes les coses que haig de fer i després em desperto i és com merda encara no les he fet merda i és com o sigui jo sí que soc conscient que no les he fet però és com que sumiu aquestes coses hiperrealistes o sigui tu no has somiat mai o sigui o sigui et despertes tens com molta set i et quedes adormit somies que vas fins la cuina agafes l'ampolla tornes a l'habitació comences a veure i et despertes en un recone en blanc no he bebido no he traído la botella no he hecho absolutamente nada de eso que estaba soñando mierda me tengo que levantar todavía para poder beber sí sí que es doble feina perquè ho has de fer amb somnis i a sobre ho has de fer la vida real exacta és una mierda perquè quan soñes esto és com o sea he soñado que voy a beber un poco de agua o sea se puede ser más aburrida sí 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 la entiendo una vegada vaig somiar que enviava enviava un formulari o posava una reclamación local no me la recuerdo ben bé però o sigui hi ha gent que somia que que vola saps i jo somio que posen una reclamación a un restaurant que ni existeix tant que està al meu cap s'hi imagina pues que a lo mejor es porque nos pasamos el resto del día soñando despiertos cosas loquísimas y entonces como que nuestro cerebro lo que necesita es descansar cuando nosotros vamos a dormir no no ahora tú te relajas basta ya por favor vamos a vamos a centrarse en las cosas ordinarias del día a día en las que tú durante el día no te centras a lo mejor es eso o sea ahora es muy loco esto que diré pero imagina que estamos dormindo bueno al menos yo bueno almenys yo referencia a Ricky Morty que es muy guay que fue como también una regresión en el tiempo no diré cuál para la gente que no la había visto pero que también es como que pasan un montón de cosas muchas vivencias y por un detalle luego se va toda la mierda y vuelta para atrás es como buah 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 me va a semblar una pasada en el capítulo sí aún así odio a toda la gente a la que le gusta Ricky Morty el fandom de Ricky Morty el peor de los peores que me he encontrado nunca eh mira lo del Prat t'ho paso pero lo de Ricky Morty es que ya ha puesto tonito de cuñado ves es que no se puede no se puede pues sí gràcies per preguntar-me Rocío la interpretació d'aquest somni ara te la comento ¿qué piensas? venga no jo he posat a Google perquè jo soc un professional i els professionals fem això i el que diuen al contrari no són professionals he posat soñar con barrer i primera entrada soñar con barrer posava una pàgina que era diariofemenino.com true story tiempo en real zero fake empezamos mal perquè on sap que les dones sumien clar jo com a tio no sumia una escombra per això surt a diariofemenino.com ¿soc un tio? ¿qué pasa? que sí és que Google és una machista l'algoritme és l'algoritme si fos l'algoritme no hi teníem aquests problemes bueno dir que la interpretació és que és hora de fer neteja la teva vida que és una mica com el que passa al principi no? lo dels canvis i això que és tan genèric que pot ser fes fora algú tòxid la teva vida neteja l'interna del teu pis o tens un tros de lechuga del tamany d'un portaavions que et penja d'un madent qualsevol cosa fes neteja la teva vida pot voler dir mil coses vale però jo tinc un dubte i a part que a tu et servirà si tu somies que neteges però després no has netejat o tu somies que estàs fent coses jo què sé en dutxes o n'has de preparar per anar a la feina per què no ho fas i després et poses a dormir aviam què passa com que no? vols dir que en lloc de quedar-me al llit que ho faci fes-ho i després et poses a dormir i si torna a passar que ho somies com ho vius això? ho vius en plan guai perquè t'enxerques i dius ja estàs fent no jo el que faig és perquè això no em passa perquè si me quedo dormida és precisament perquè no he sentit l'impuls d'anar-hi perquè m'he imaginat que estic anant o sigui és com el meu subconscient m'ha enganyat a mi en plan rollo sí, sí estamos despiertos totalmente despiertos estamos yendo a la cocina y Rocío tú sigue sigue creyéndote esto o sigui jo què faig ara és deixar-me un got d'aigua al costat perquè quan me'n passi això per la nit digui hasta aquí el agua jodete doncs no he de fer un esforç només he de moure aquesta part del meu tronc exacte i agafar-ho jo era una època que vaig aprendre a beure aigua sense ni aixecar-me de llit amb l'enrotllo tomado totalmente i per què no et poses una sonda i per què no et poses una sonda no t'has aixecat ni per menjar vas sondada i et pots ficar una sonda també per l'uretra i ja directament pixes doncs mira m'ho pensaré no estaré tan malament no estaré tan malament i hòstia ja està jo tenia aquestes coses i ja està no hi havia res més ara em tenia algú al cap però ja no em ve el cap perquè se m'han anat bueno ja tornarà ja tenim moltes sessions amb el nostre psicòleg professional Toni Morso i amb la seva secció Tuníric ah ja ho he recordat ja ho aniràs al final un altre cop ja ho aniràs al final un altre cop jodin què passa en virtut que se s'acorda el temps periodismo 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 no t'agradaria en el cas que tinguessis només aquest tipus de somnis ser sonàmbula o sigui que el teu cos ja et portés a fer-ho directament i tu estàs dormida però no l'estàs fent clar si somies que mata gent o voles millor no ser sonàmbulo però no t'agradaria això jo vaig ser un cop una nit sonàmbula i vaig estar a punt o sigui estava sortint de casa directament o sigui vaig com rollo anava per les escales i el meu pare em va veure com al fons del passadís semblant hòstia no tío és com plan no m'agradaria aquesta noia sí 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 i és molt heavy no sé i va ser només una vegada la vida i em va dir però és que estabas com contestant despierta i eras com plan i i ademàs justament deia és que voy a por agua voy a por agua voy a por agua o sea fue la única vez que mi cuerpo com si estiguessis a jo que sé sí sí fue la única vez que mi cuerpo soñó que quería agua y fue a por agua a pesar de no estar despierta i mira malament ara millor ara millor ara que estàs al llit no fas res i et ratlles però ja està i amb això ja acabo Irene havien provat els nostres consells d'aixecar-te i fer-ho i tornar-te a dormir o no fer-ho mai no netegir el teu pis Molt bona tarda Aleix la vida és un carnaval com estàs? Doncs mira aquí de debò que hi ha hagut carnaval aquest 2021 jo no m'he enterat No sé en mi cabeza sí yo me he disfrazado de todas las rocías posibles estas semanas Home sí ja ho veig ja ho veig l'esperit està l'esperit està però jo almenys no m'he enterat si hi ha hagut carnaval perquè com que tot està tan tan apagat tan bé com que no poden haver-hi multituds ni festes doncs és que pa aquí saps una mica sí sí però bé almenys m'alegro que tu t'ho estiguis passant bé tu i el teu cabell així que que mentre hi hagi gent com tu la la tradició no morirà cuando me quede calva ya hablamos bé en fi sí doncs a veure jo t'ho preguntava si hi havia hagut carnaval perquè ja et dic jo no m'he enterat però es veu que sí que n'hi ha hagut i i saps per què m'he enterat? doncs perquè Carina la la reina aquesta que va anar a Eurovisió farà temps i que és una diva de la cançó espanyola doncs va fer aquest vídeo en què deia que celebréssim els carnavals amb mesures de seguretat hay que guardar la distància el vibrato es raro i que s'expressi d'aquesta manera i almenys faci aquest servei públic totalment estic super d'acord amb aquesta dona sempre sí sí molt a favor molt a favor i el nostre amic Isma Juárez també però però bé en certa manera hi ha un avantatge que no s'hagi celebrat a Carnestol des d'aquest any i és que ens hem pogut evitar veure certes fricades una mica desagradables els sentits que et trobes pels carrers d'Espanya com aquest d'un poble de Castella de Castella la manxa que es diu Herència que es veu que tenen un crit del carnaval bastant peculiar d'aquest que un dia se ha premiado vamos a escuchar ese grito de guerra es el grito de la máscara castellera hay que tarpe que vamos a conocer como ves aquí Ramón tenemos un ambiente de lo más excepcional llevamos tres días de carnaval como tal porque el viernes teníamos que haber avisado a nuestros oyentes de que iban a escuchar un sonido insoportable Aleix por favor como me haces esto por favor bueno sí siento haberte posat això en l'estat en el qual et trobes però però sí he comptat que el darrer crit durat 10 segons o sigui hi ha poques poques veus que puguin suportar això però bé penso que si la reportera en qüestió ho va patir nosaltres per solidaritat amb ella també ho hem d'escoltar què et passa també quan quan surts al carrer per carnaval que et trobes coses una mica insospitades i que et descoloquen com la resposta d'aquest nen a aquesta reportera al carnaval de la Rioja a aquests hombres de hoja lata les late el corazón muchísimo porque tiene un ánimo ya te digo vosotros pero vosotros que os han dado ¿eh? ¿eh? ¿santa marcha? ¡eh! ¡cocaína! es que el niño en plan por si acaso no se había escuchado lo suficiente sí he dicho cocaína es como tío ya está ya está por favor las nuevas generaciones vienen iba a decir fuerte pero también ricos joder porque es que yo siempre lo pienso que como cuando la peña dice que nuestra generación se droga y todo esto que es como obviamente hay gente que sí y habrá mucha gente que sí pero luego pienso ¿de dónde saca la gente el dinero para drogarse? este niño está súper preparado para esto este vocabulario lo domina en su casa y tal a la rioja segur que hay un cartel que desconexemos porque claro es que a la rioja no hay pasa nada o sea es el típico lloc de insospitado que pam te trae a todo esto exacto exacto i aquest nen sap cosas que la policia no sap així que molt de compte i també molt de compte de la reportera aquesta no no pero además joder también hay veces que los carnavales cuando hay que hacer colorografías y tal con los niños claro ¿qué haces? porque como tienes que animar a los niños de alguna manera hace frío normalmente que te cohibe muchísimo claro a lo mejor sí que les han dado o sea obviamente no les habrán dado cocaína o sea faltaría más pero yo que sé un chute de azúcar les han dado a esos niños o sea hay uno que dice Coca-Cola a ese le han dado a la Coca-Cola normal que para una persona como yo que está acostumbrada mira voy a hacer os por eso por favor pagando la Coca-Cola cero que bebe todo el puto día Coca-Cola cero cuando yo bebo Coca-Cola normal es asquerosísimo acabo de perder el sponsor ahora mismo lo he perdido ahora mismo voy vestida de Coca-Cola cero ¿vale? Coca-Cola cero compañía por favor regaladme cosas y porque tiene una concentración de azúcar si es el típico vídeo este que te ponen por internet en plan de que te pone una sartén que digo yo ¿a quién se le ha ocurrido esto? pero bueno que te pone una sartén la Coca-Cola normal y la cero y la cero se desintegra y la normal se queda como el azúcar ahí pegajoso es que eso al fin y al cabo es cocaína o sea el otro no va tan desencaminado cuando dice Coca-Cola está ahí es la cocaína de los niños i lo que no es i tant i tant i tant està clarament clarament que la cosa va per aquí sí sí com deia els reporters com sempre estan en el en el punt de mira del perill fins i tot en coses tan banals com el carnaval Como por ejemplo, cuando has de ir a probarte disfresas, como el que le iba a pasar a César Muñoz a Madrid Directo un día que va a ir a ponerse una máscara de Donald Trump a sobre. ¿A que no saben qué reportero hay ahí dentro? ¿No me compares con ese señor americano? ¿Quién es? Dígame, ¿quién está ahí detrás? Madrid Directo first. Hi, Mrs. Galvan and Mr. Bo Pineda. Hola, muy buenas tardes, que soy César, aunque tenga esta cara, que parece que me han maquillado un poquito de naranja hoy. Eva, buenas tardes. Hola, César. Inténtame quitar la máscara, por favor. Vamos a quitar la gorra. Que es muy bonita, es por cierto uno de los disfraces, tírale, más vendidos de este carnaval. Es como Mr. Bean cuando intentaba sacarle el pollo de la cabeza. Ya sé lo que sintió mi madre cuando nací yo, hija. Una cosa, es que me he distraído una cosa al inicio. ¿Le ha llamado Bol Pineda a su compañero porque es calvo? Sí, 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 efectivament. Jo també vaig reparar i va ser, uah. No, no, no. En certa manera és el karma el que li acaba passant. O sigui, són les forces d'Emilio Pineda que des del seu crani immens, doncs, ha provocat que la goma, doncs, se li adhereixi a la cara i hi hagi aquestes dificultats a l'hora de treure-se-li del cap. ¡Aleix, estás bien! Ahora el karma ha actuado contigo. No puede ser. Siempre te preguntemos, Aleix, tienes que beber más Coca-Cola, que no te desmayes en medio de las secciones, por favor. No, no, sí, necesito el chutebo, el chutebo. Què més? Doncs passarem ara a una subsecció que m'encanta molt a mi, que és la de presentadors que es disfressen, però no en contextos de tocar a més suenes i coses d'aquestes, sinó en voluntat seriosa, en voluntat informativa. Començarem amb la reina de TV3, Elena García Melero, que es va disfressar de mare superiora, però... No de mare superiora, bueno, sí, de mare superiora de monja, però en el context de quan es va descobrir els textos de les transaccions dels Pujol a Andorra, en els quals Marta Ferrusola era anomenada, sota el nom en clau, mare superiora. Doncs, quan es va destapar aquesta notícia, el divendres, l'Elena García Melero va fer una lectura dramatitzada de la carta en qüestió, portant una còfia de monja al cap. Ho podeu veure aquí. Reverend Mossèn, soc la mare superiora de la congregació. Desitjaria que traspassés dos missals de la meva biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia. Ell ja sap on han d'anar. Ell, sí, ja li dirà on s'han de col·locar. Molt agraïda. Marta. O sigui, és com tot en clau. Sí, tot és en clau. Sí, sí, però a mi el que m'encanta és que algú va dir... Doncs va, posaré... O sigui, per llegir la carta, que ho podia llegir seriosament tal qual, sense haver de fer la parafernàlia, de posar-se la còfia aquesta, que, a més, això, si me la disfressa, es disfressa-me la sencera, no em poso la còfia... I després el vestit que ha portat tot el programa. Que porta l'americana groga, els texans... O sigui, no és que s'ha de ficar tot el drage, diguem, de la baix, sinó és com m'he tapat el cabell i ja està, i he tirat amb això i ja està. Me he metido el personaje rápido. Me leo, es una profesional. Sí, sí, no, jo molt a favor d'aquesta mena d'accions per tractar temes feixucs de forma amena i, bueno, i amb una experiència més immersiva, com la que va fer l'Helena García Melero. Des d'aquí la valorem moltíssim. I crec que no n'anem gaire bé de temps, com sempre. Passarem a la reina de les disfresses a la tele. Tu què diries qui és? Poses Chelo García Cortés. Ah! Chelo! Que té un... Exacte. Que, bé, aquesta dona no té fred, té un ventall de personatges molt ampli i jo us posaré un dels seus exemples de grans impersonacions que ha fet a Sálvame durant aquests últims anys. Así que con todos ustedes está aquí la primera dama. Michelle Obama. Welcome, welcome. Nice to meet you. Thank you very much, Miss Padilla. Happy, happy. Sálvame. Don't like pleasure, por favor, milady, milady. Welcome, Miss Padilla. Did you spain? Oh, boy. Un poquito. Un poquito. What do you like, the spain? The food? The drink? El capacho? Jamón. Hi, jamón. Yo. Y salvo. Oh, internet. Todos los días, un poquito. Con mi Obama. No, estoy haciendo clases. Ah, como Ana Botella. No, mejor. Relax, coffee, relax. Mi hija se queda en España. Preocupada estoy un poquito. Ah, tu hija estudia en España. Pad, Pad, Pad. Pad, tu nombre es Pad. Sí, sí, sí. ¿Podría venir mi hija mayor aquí un poquito? Please, claro. Vale. Claro que sí. Vale. ¿Va a venir aquí? Al salvo a mí? Sí, sí, sí. Pero bueno. Entonces, como el juego de palabras era tan bueno. Ah, maldita sea. Madre mía. Es que es això. Es el Blackface de Txelo, però posant-se en un paper amb unes certes contradiccions. Perquè a mi m'encanta, perquè al principi parla com, gairebé com si fos una palatge allà amb monosíl·labs, gairebé, o amb només una paraula, i al final acaba usant verbs reflexius. O sigui, m'agrada molt l'evolució del personatge en 20 segons. Hombre, és que és la primera dama, o sigui, és una dona preparada per voltar pel món i per parlar qualsevol idioma. Si voleu descobrir altres disfresses de Txelo, hi ha un magnífic fil a Twitter de l'usuari JKX que els recull tots. I hi ha meravelles com Guti Gandhi, Chetankamon, Luchella Pavarotti, Chelicienta o Chelicia en el País de les Maravilles, entre altres fantasies. Quiero ser guionista de Sálvame, ya por favor. Qué maravilla. Si es que es mi sueño. O sea, hacer juegos de palabras con el nombre de Chelo, pues ya está. Pues ya está, suficient. O sea, es que ya me pongo ahí. Exacte. Doncs, fins que puguem celebrar un carnaval en condicions, que espero que sigui ya el 2022, a poder ser. Es que, vamos, si no es 2022, yo me mudo a Nueva Zelanda, o sea, que es la única gente que parece que lo lleva bien. Y por fin, la reina, la más grande de todas, Elizabeth Lorda Cruz, ¿cómo quieres que te llame ya? O sea, estás muy... ¿qué te pasa? Estás como muy de funeral. ¿Qué es esto? Rocío, Rocío, no... Yo no sé dónde vives tú, pero yo veo las noticias... En carnaval. Yo veo las noticias y no tengo ganas de fiesta, Rocío. Hombre, no podemos ir con el... No podemos acabar el programa con Bajona, ¿eh? No podemos ir de hipócritas, Rocío. La Sabionda no es un programa de hipocresía. O sea, no lo es. Y yo no estoy bien, Rocío. Llevo una semana... Tú sabes lo que está pasando en Barcelona. Y no estoy en Barcelona, y lo estoy viendo. Hombre, están pasando muchas cosas, pero... Están pasando muchas cosas. Tienes que especificar cuál de ellas es la que te haya puesto en este museo. Es que nadie se preocupa por los pobres containers, Rocío. Todos los containers que están... Me he visto de funeral por los containers. Porque nadie tiene en cuenta. Nadie tiene en cuenta los sentimientos de estos containers, ¿no? A Dacolau parece que sí. Le importan muchísimo los containers. Ah, bueno. Perfecto. Me parece bien. ¿Y qué va a hacer al respecto? Porque ya no puede recuperar esos containers. Ya están destrozados. No, Rocío. Yo tengo ahora... O sea, mi corazón no da para carnaval. El lunes pasado... A ver. Rocío, el lunes pasado... Yo llevo desde el lunes. ¿Qué no levanto cabeza? Ay, por los contenedores también. Los contenedores a su lado es una minucia, Rocío. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Es que voy a beber un poco. Bueno, bueno. Copita de vino blanco, ya. Voy a beber, porque ahora mismo es lo único que me saca las penas. Beber un poco de vino. Me voy a secar las lágrimas también. Por debajo de las gafas de sol que me lleva en un interior. Daft Punk. Se ha separado. ¡No! Se atrevieron el pasado lunes 22 de febrero del 2020. Dijeron que definitivamente se separaban. Cosa que nos lo podíamos intuir un poco. Porque no es que estuvieran muy por la labor en estos últimos años. También es verdad. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes cuando tú tienes un crash? No. Vamos a ir por ahí. Venga. Tú te vas a tener un crash. Venga. Y tienes siempre la esperanza de que pase algo. ¿No? Y que dices que está que no me diga que no, no, no voy a intentar pensar que puede pasar algo. Pues Daft Punk nos ha hecho un poco esto. Nos ha rejected. Daft Punk nos ha rejected. Porque nos hemos declarado a Daft Punk y nos han dicho, lo sentimos, no estamos hechos para ti. Y ya está. Pero bueno. Otra víctima más del coronavirus en 2021. ¿Qué iba a pasar? Yo voy a hablar un poco de la agenda cultural. Después de esta pésima noticia que yo de verdad llevo toda una semana no me he duchado. Llevo el mismo vestido de toda la semana. Estoy yendo a la oficina, mirad qué pelos me llevo si lo veis por YouTube. Una coleta, que en mi vida no he puesto coleta porque soy incapaz de amarrarme el pelo. Llevo gafas de sol para tapar las ojeras y las lágrimas y el maquillaje que no he osado quitar. Porque de verdad, yo no sé cómo se ha afectado. Yo estoy muy afectada. A mí Daft Punk, o sea, es uno de los múltiples grupos. Porque siempre me pasa que grupo que quiero ver, grupo que se separa. Stromae no ha vuelto a tocar música desde que quiero verlo en directo. Lo mismo con Daft Punk. Y cientos de miles de personas más que no he conseguido ver en directo. O sea, por eso yo ya suelo no decir quién me gusta. No vaya a ser que invoque a esta energía del más allá que hace que esta gente se separe. Sí. Si alguna persona tiene un grupo de música que le gusta mucho y se ha separado, a lo mejor es culpa mía porque lo he deseado mucho. También te digo, porque es que tengo esta tendencia. Entonces, a mis culturals de hoy no he traído nada de carnaval, pero porque de verdad me ha afectado muchísimo. Me ha afectado muchísimo al mismo nivel de los contenedores como lo de Daft Punk. O sea, ahí mi corazón está dividido. No siento... Hombre, pero Daft Punk se le ha currado un poco más que el contenedor, ¿no? O sea, dale un poco más de crédito. Nadie piensa en la familia del contenedor. Vamos a ver, Rocío. O sea, nadie piensa en... Mira qué fondo, mira qué fondo de tanatorio llevo detrás. Así, todo el día. Que no he salido de aquí, Rocío. Que no he salido del tanatorio. Que no puedo. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Agenda cultural de los conciertos que a mí me interesan y yo entonces los digo. Porque a mí me interesan, ¿eh? Y ahora si el resto nos gusta mi música, pues os espabiláis. Vale. Hace unos días... Miedo de que lo suspendan, también te digo. Bueno, no lo diremos muy fuerte, no vaya a ser que pase. Hace unos días, creo que si no recuerdo mal... No, recuerdo mal, no me acuerdo qué día era. Hace unos días, The Weeknd hizo una pedazo de actuación en la Super Bowl, ¿no? Que es como el evento más esperado y, ¿no? Y de hecho, si no recuerdo mal, me acuerdo que en las clases de la Universidad de Publicidad nos hablaban de que era como el evento mejor pagado del año, porque es el evento que más gente ve y, ¿no? Pues The Weeknd hizo una pedazo de actuación y seguidamente anunció, pues, una gira por el mundo y vendrá a Barcelona el próximo 22, no, 24, da igual, en octubre del 2022, porque como queda tanto, ya tendréis tiempo de investigar cuándo viene, cuándo deja de venir este señor. Se dará una bulteta por Barcelona, si le apetece, y vendrá a Barcelona, definitivamente, es otro de los músicos que a mí tanto me gustan, que todavía no he conseguido ver, porque tengo esta mala pata. Bueno, es lo que hay. Vale. ¿Qué más traes? Luego, algo más cercano, el día 22 de abril, si no recuerdo mal, o 24, es que yo la fecha lo llevo fatal, yo suspendí historia, para que os hagáis una idea. Creo que por abril, María Arnal y Marcel Valles, es que estoy emocionadísima, van a hacer un concierto, porque yo tenía entradas para ir a verlos en noviembre, a finales de noviembre, no, noviembre, octubre, perdón, a finales de octubre, y se tuvo que cancelar, porque por supuesto entraron estas nuevas restricciones. Si tenemos suerte, actuarán en abril, creo que es el 22 de abril, y estamos todas invitadas a este pedazo de odento, porque yo estoy emocionadísima, no puedo esperar, porque además está sacando una música, está sacando una música, Rocío, Yo estoy enamoradísima, enamoradísima, de esta persona, voy a llorar, voy a llorar, me voy a sonar. Mira, la pondré, la pondré al final del programa, la de Fiera del Mí, la pondremos. Estupendo, ay, maravillosa, me encanta, bueno, la quería poner en mi sección, pero si ya la pones tú... No, al final del programa, a todo el mundo. Vale, porque está muy bien hablar de The Weeknd, está muy bien, pero los yankees ya tienen su cultura, y ya la... vamos, intentemos hablar también de cultura aquí. Otro concierto super guay es el de Nati Peluso, que también viene en abril, vuelvo a no recordar la fecha, lo siento, es que de verdad, soy malísima con las fechas, entrad en internet, creo que es más o menos por las mismas fechas que María Arnal, está también sacando una música, está sacando un musicote, un musicote, esta chica, que de verdad, vale, y luego, una mala noticia, pero da igual, es que, de un concierto también cancelado, bueno, de un festival cancelado. Estamos un poco, yo estoy un poco inquieta, porque a ver qué va a hacer el Primavera Sound y el Sonar, porque no se están todavía mojando en nada. Ah, te digo yo, van a cancelar. Van a cancelar seguramente, tiene toda la pinta. No obstante, el Primavera Sound está ya mencionando varios eventos que va a ir organizando a lo largo de la primavera y verano, así que yo os animo a que si sois fans o un target que asista a este tipo de festival, pues entréis en la página web y vayáis viendo que... porque están haciendo planes interesantes. Sí, sí. Y ya está, chicas, que no sé qué más contarte, porque... A mí esto es lo que me gusta, por eso yo hablo de esto. Y ya está. Pues maravilloso. ¿Qué te parece? Que nos vas a traer actualidad, entonces, vas a ser como nuestra salsa rosa. Voy un poco, depende, tía, depende de cómo me levante yo. A mí no me puedes exigir tanto. No, no, no. No me puedes exigir tanto, porque no doy para más. No doy para más. No, no, ya te veo, ya te veo. Que estás ahí hundida. Después de la noticia de que Love Punk se separan. Yo, Rocío, es que no levanto cabeza. Pues si tampoco estaban haciendo nada hasta ahora, chicas, os están dando un descanso. Para que no se engañe más. Ay, es lo que explicaba. Para que no se engañen más en los festivales que están continuamente cada día diciendo... Rocío, cualquiera puede ser la paz. No, no vendrán, pues no, no vendrán, porque no hacemos más música. No pido, no pido que hagas música. No pido que alguien cualquiera se ponga sus máscaras y se pongan a pinchar los temas que ya tienen. No pido más. Yo con eso me conformo. Puedo vivir engañada. Llevo, o sea, llevo engañada 23 años de mi vida. Puedo continuar. No me importa que alguien se ponga la máscara, que pinchen, no tienen que pinchar de verdad, que lo pongan allí en un solar, en un gasto, en un donde sea, y ya está. Y yo viviré feliz. Es que no pido más. Es que también... Desde aquí... No, no, da igual. Es que yo no puedo más. Tratamos esta petición al universo, por favor, si alguien quiere sustituir a Daft Punk, ahora es el momento. Es el momento. Sobre todo, o sea, no sé, podéis hacer como en plan, rollo, era broma, hemos vuelto, no sé. Efectivamente. Como estos youtubers que... Como esta moda que se puso tanto en el 2012 como de los youtubers de... Dejo YouTube y al cabo de... Una semana. Una semana volvían a YouTube. Pues Daft Punk, haced lo mismo. Yo, o sea, no me voy a enfadar. Al revés, lo voy a agradecer. Mejor hacer un tour final. Mira, hoy he leído un tuit que decían, el secret show de Glastonbury era Daft Punk. Y yo, y yo, Rocío, no me lo quiero creer. No me lo quiero creer. Porque con esto no se juega. Se juega con otras cosas. Voy a ir a quemar containers a Glastonbury, ¿me entiendes? Para ver si me hacen caso. Ah, o sea, esos containers sí que te parecen bien quemarlos. Son británicos, no pasa nada. Eso supongo. Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy de Elizabeth Cruz. Que la pobre está afectaíta. Madre mía, vamos a pasar a ver a Ferran. Ita B de María Arnalla amb Nati Peluso, por favor. Que os lo vais a pasar súper bien. Bueno, escolta, bona tarda, bon vespre. Ja m'he fotut dos copetes de dia mentre us esperava. Escolta, bueno, res, doncs que ja hem deixat enrere la última setmaneta de febrer i estem allò ben entrada a la temporada de peixos que tots la celebrem, eh? I escolta, els peixos què els hi passa, no? Que tenen una mica un comportament curiós d'aquesta setmana que entra, no? Si tenim amics peixos segurament sabreu que són persones que no acaben de ser del tot puntual, una mica desorganitzades, eh? Allò que es perden una mica en els laureles i en els proyectos, eh? Bé, en fi, doncs escolta, aquesta setmana, com que tenim allò Mercuri ja directe, doncs podran esmanar una mica aquesta mena de submiatriitisme que els caracteritza, eh? Doncs bueno, com us deia això, que tenim Mercuri arrencant directe, que ara ja va de debò, eh? Aquest Mercuri que esteia a rogar una mica. I a més a més, tení venint de la Lluna plena verge, que ha abert, bueno, un molt bon moment catàrtic per posar fil a l'agulla tots aquests projectes que tenen allò pendents d'aquests peixos, eh? Escolta, si esteu una mica en una relació amb qualsevol persona peixos, estic segur que durant aquest mes de març us acabarà sorprenent. Bueno, en fi, doncs he fet una mica la introducció, però a pesar-me molt amb els peixos, perquè us he de dir, filla, com que soc sagitari, sempre els interrompo, pobres peixos, eh? Que sempre s'acaben quedant plorant en raconetes. El típic que de cop en una festa comença a veure massa, de cop li ve un trauma infantil que no sé pas on li ha sortit, i els peixos, i l'has de consolar, però bueno, escolta, també són molt bons cuidadors. Doncs bueno, res, començarem amb el minut còsmic i avui ho començarem amb sagitari. Mira, perquè mai us dic, escolta, la lluna plena a verse és un nostre molt bon moment, sagitaris, eh? A nosaltres ens agrada anar molt guapo a pujar, ens agrada parlar, ens agrada fer les mil i una, doncs és un molt bon moment per a aquestes realitats socials, eh? Que tant ens caracteritzen. Aprofitem-ho, sagitaris, per negociar condicions laborals, perquè ens pugin el sou, s'ha acabat aquests sagitaris pobres. I bueno, l'altra part de la balança, que hi tindríem, no els balança, no hi tindríem els escorpis, que bueno, que els escorpis que tenen els Venus entrant a pis, i la lluna plena verge, que també és un molt bon moment social pels escorpis. I mira, què vols que et digui? Que els escorpis estiguin en un bon moment social, ens va tots molt bé, escolta, perquè saps què passa? Que no podem permetre'ns escorpis fins de puta voltant pel carrer. A més a més, si els escorpis estan enamorats, els acabarà d'anar una mica bé. Per tant, brindem tots per ells. I escolta, tinc molt poc, però que veurem Capricorn. Mira, que us he de dir que els Capricorns veran uns momentillos d'atenció, eh? Ai, aquest Capricorn que tots coneixem, que ha pillat el coronavirus recentment i que no li anava del tot. Vé a agafar el coronavirus, bueno, mai us va agafar el coronavirus Capricorns, perquè sempre esteu intentant ser l'alcaldessa de Barcelona, filla. Doncs, bueno, escolta, centreu-vos una mica, eh? Tingues clar quin és l'enfocament que vols prendre a la vida i no et deixis portar per les baixes passions Capricorns, filla meva, home, que tot el dia aquesta cosa jeràrquica, jeràrquica, posa't en posició horizontal i deixa la verticalitat, filla, que acabaràs amb una èrnia que no te la desitjo pas. Bueno, escolta, bona setmana, bona entrada de març i que vagi molt bé, una abraçada. Ivin's aquí al programa de WI, señors, ¡es carnaval a tope! Con seguridad, con responsabilidad, no os hagáis de vuestra puta casa, si no es para hacer la compra, supongo, no sé, siempre con cuidado. ¿Pero de qué te vas a disfrazar? ¿Tú de qué te vas a disfrazar, Rocío? Yo ya voy disfrazada de Bruja Escarlata, ¿no me ves? Que me estoy tañiendo cada día, por favor. Es verdad, fíjate, pues yo un poco de Cruella, ¿no? Si me lo rizo un poco, voy a hacer de Cruella débil. Sí, sí, va a salir la peli nueva, además, todo. Ya no solo por la cabeza, sino por mi actitud de persona arisca de la vida. No sé si, además, hoy con las gafas de sol que me llevas, también te va a pegar el personaje. Divinas, chica. Maravillosa. Porque uno tiene que estar triste, uno tiene que estar triste y tiene que estar dolida, pero nunca, no hay ninguna excusa para no ir bien vestida. Nunca. No hay excusa. Con estilo y elegancia, hoy se vuelve en ambulancia, señor. En ambulancia. Vale, otra copa de vino quiero yo. Le damos a Fiera de mí, que es un temón. ¡Viva María Hernández y Marcel Begés! ¡Viva! ¡Un ño ya! ¡Viva! ...hasta que llegue el final Mis garras y tus garras en gemido guttural ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto látido perdido por el clic del capital Díselo a las afectadas por la mano oriental Y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral Y las lágrimas en flamas de la bruja medieval Que te cuenten las abejas que se pierden sin panal Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello En cada rincón del mundo y en el reino mineral Hay algo que los humanos dimos dan por natural Y si cuidar no fuera capricho moral Fuera pura condición vital Caminito de perlas, muerde, muerde, muerde el cuello Caminito de perlas, muerde, muerde, muerde el cuello Caminito de perros muerto 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 mu Gracias.